¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo vídeo Un vlog bastante breve de domingo Buenos días, feliz domingo, espero que estéis Bastante bien, yo tengo unas ojeras Y unas bolsas de los ojos tremendas, estoy hirviendo Muy poco últimamente, pero bueno Hoy quiero comentaros dos cositas, muy breves ¿Vale? La primera de ellas es que como sabéis Llevo toda la semana anunciándolo, estoy haciendo una promoción Con Raid Shadow Legends, es un juego de móviles En el que tengo que conseguir Pues que 75 personas se descarguen el juego Vamos por 50 ya, 50 Me faltan solo 25, solo 25 personas, tenéis que Bajaros el juego si queréis, ¿vale? Y ya os diré que ganáis si lo hacéis Bajar el juego con el enlace que está En la descripción, podéis hacerlo en móvil, tablet O PC, os creáis una cuenta Jugáis Y pasáis el tutorial ¿Vale? Pasáis el tutorial que es muy sencillito Cuando una elfa deje de hablaros, os voy a enseñar Que es aquí ¿Vale? Cuando estéis en este Punto, que la elfa deje de hablaros Y podáis hacer cosas Ahí habréis terminado Con el tutorial, ya está Os llevará 5 minutos Como veis aquí abajo 48 de 60 Hay que llegar a 75 ¿Vale? 48 de 75 Pone 60 porque bueno, va por tramos Pero hay que llegar a 75 Me faltan unas 27 personas únicamente En fin, es la primera promoción Que realizo en este canal Uh, me ha seguido alguien Andrés Vara Serrano Grande Andrés Es la primera promoción que realizo en este canal De Only Indies La verdad, espero que sea la primera de muchas Y es gracias a que, bueno Me dais visibilidad con vuestras visitas Con vuestros likes, con vuestro apoyo Con vuestro cariño Y bueno, si hacéis esto ¿Vale? Si os descargáis el juego en móvil, tablet o PC O en 2 a la vez Porque en cuanto más lo hagas Más participaciones tendréis Puedes ganar 50 pavos Así de sencillo Vuestro correo electrónico El que utilicéis Para registraros y crearos el juego y demás Entrará en un sorteo de 50 pavos Al acabar la promoción ¿Vale? Así fácil Te la paso Paypal Te la paso por criptomonedas Como te dé la gana ¿Vale? Yo necesito que muchos de vosotros Os descarguéis el juego Y vosotros necesitáis Pues que yo os dé un premio 50 pavos Así de fácil ¿Vale? Me gustaría daros algo a todos Pero no puedo Porque si no, no me saldría a cuento ¿Vale? Así que nada Si lo podéis hacer Yo encantado de la vida Os lo agradezco de corazón Y no os cuesta nada 5 minutitos ¿Vale? Con cada cuenta que utilicéis Si queréis ¿Vale? Así que nada Estaré en directo Tengo que jugar 2 horas Por lo cual si estás viendo este vídeo Estoy en directo ahora mismo Porque tengo que streamear 2 horas este juego Si ya jugáis Podéis venir y darme consejos Estar conmigo Jugar Si no, pues Y os interesa O no entendéis todavía que hay que hacer Venid y charlamos Me preguntáis Podemos hablar de este juego De otro De lo que queráis ¿Vale? Yo voy a estar 2 horas con vosotros Charlando Estaré jugando un ratito al LOL primero Seguramente Unas 3 horitas al LOL Luego haré la promoción de Rise of the Legends Y luego posiblemente Juego un ratón al Elden Ring Por la tarde, noche O al Valorant No sé Lo que me apetezca ¿Vale? Así que nada Estáis todos bienvenidos Perdón Me estoy alargando 3 minutos Pues eso Resumiendo Promoción de Rise of the Legends Podéis descargarlo en móvil Tablet o PC El enlace que está en la descripción Os pasáis el tutorial Y listo ¿Vale? Podéis venir a Twitch Y preguntarme Y hablar de esto De lo que queráis De cualquier indie De lo que sea ¿Vale? Pasad del domingo conmigo Si os apetece Y ya está Así que nada Muchas gracias Esperemos que sea La primera promoción de muchas Me encantaría hacer más cosas Con otras marcas Hay cosas por ahí en el aire A ver si sale algo ¿Vale? A ver si algún trato se cierra Y traemos cositas guays Al canal Se pueden venir cositas Y de nuevo Muchas gracias por estar ahí Por el apoyo Por el cariño Y nos vemos en Twitch Tienes el enlace en la descripción Así que vente ¿Vale? Si quieres ¡Vente no! ¡Vente ya!